Muy buenos días. Hoy en el evangelio vemos una figura muy característica, muy singular, o algo que sucedió mucho en el ministerio de Jesús, pero que indudablemente aquí en estas páginas, en estas líneas, quedó bien claro y bien definido una de las misiones que Jesús tenía, el perdonar los pecados. Y es que en este milagro muchas cosas suceden alrededor. Primero, sucede por la intercesión de otros. Jesús está parado, imaginemos que él está predicando, hay mucha gente, y dice el evangelio que en ese momento le traen a un hombre paralítico. Es decir, le trajeron. El hombre paralítico no fue con Jesús. Se lo llevaron. Y eso lo podemos interpretar de muchas maneras. Se lo llevaron. Es decir, ¿habrá querido o no habrá querido? ¿Lo habrán llevado a la fuerza o con su voluntad? Lo llevaron, se lo presentaron. Indudablemente, cualquiera que haya sido la intención de la persona enferma, queda clara la intención de los que lo llevan. intercedieron por él. De ahí la fuerza de la intercesión. De ahí la importancia de la intercesión. Presentarle a Jesús las necesidades de nuestros hermanos. Ahora, estas personas le llevan a Jesús a este paralítico. Jesús lo mira y le dice, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. No sabemos cuál habrá sido la impresión de la gente, pero la gente quizás estaría esperando algo exterior. Estarían esperando un milagro físico. Que el paralítico se levantara y caminara. Pero Jesús sabía y conocía lo que esa persona llevaba en su interior. E indudablemente, indudablemente, las cadenas que más pesan sobre el ser humano son las interiores. Las limitaciones más fuertes que el ser humano tiene no son las exteriores, sino las interiores. Piensa en Helen Keller. Una mujer ciega, sorda y muda. ¿Y cuáles fueron las limitaciones que ella tuvo? Si ella estudió la universidad, estudió un doctorado, daba conferencias a nivel mundial. Una mujer ciega, sorda y muda. Es ejemplo de superación. No, las limitaciones no están en las capacidades físicas, sino más bien en el corazón. Y Jesús, que sabía el corazón de ese hombre, le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba alrededor, que era gente que aparentemente no tenía ninguna limitación, físicamente, por lo menos porque ellos sí pudieron ir caminando en búsqueda de Jesús y lo escuchaban. Lo escucharon de una manera tan superficial que cuando escuchan que Jesús perdona pecados, inmediatamente ellos en su corazón empiezan a denotar esa limitación que tenían. Porque en su corazón empezaron a murmurar, ¿y quién es este que perdona pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Y en su interior se empezaron a limitar, a encerrar, a endurecer, a juzgar. Físicamente no tenía ninguna limitación, pero su corazón estaba muy limitado, estaba muy cerrado. Y Jesús, que conoce nuestro corazón como conoce nuestro exterior, voltea y les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Quizás alguien pudiera decir, pues decir, decir de cualquier cosa, hacer, es mucho más difícil perdonar pecados. ¿Por qué? Porque las limitaciones que más pesan sobre las personas son las interiores. Ya lo dijimos, Helen Keller, una mujer ciega, sorda, muda, que no podía caminar sin valerse de otras personas, que no podía comunicarse con el exterior y sin embargo su corazón tan abierto, que no tenía límites, que ella podía muy bien entender, dialogar. Sus limitaciones no eran físicas, no. No tenía limitaciones porque su corazón era libre. Piensa en otros personajes. Tony Meléndez, un hombre que no tiene brazos y toca la guitarra. Ha dado conciertos. No, es que las limitaciones no son tener los dedos duros o él no tenía brazos, pero su corazón no se limitó a tocar la guitarra. Él, si en su corazón podía tocar la guitarra, lo logró. Otros personajes, ¿has oído hablar de Nick? Me parece que su apellido es Buyijin, un hombre sin brazos y sin piernas, que no tiene limitaciones. Nada. Se viste, cocina, se lava los dientes, trabaja. Escúchalo. Atrévete a ver alguno de sus videos ahí en internet. Es algo productivo. Y ve estos personajes que sin tener brazos, sin tener piernas, hacen muchas más cosas. Andrea Bocelli, un hombre ciego. Él supo reconocer cuáles eran sus virtudes interiores, sus dones y los ha explotado. Casi todo el mundo lo conoce. Un cantante fenomenal. Hace poco vi un video que me dejó pensando mucho de un hombre que iba caminando sin pierna y sin un brazo, me parece, y iba al trabajo. Y alguien en la orilla de la calle extiende la mano y pide una limosna. Y le pide una limosna a este hombre, sin un brazo y sin una pierna, que va con una muleta a su trabajo, para trabajar. Y el que está ahí en la calle, con las dos manos, los dos pies. No, las limitaciones más fuertes no son las físicas, sino las del corazón. Y ahí es donde Jesús quiere llegar. Por eso le dice primero a este hombre, tus pecados te son perdonados. Porque quizás él se lamentaba del error que había hecho, del pecado que había hecho. Y era eso lo que hacía que su corazón no fuera libre para amar. ¿Para qué quisiera él tener una salud física si va a estar siempre deprimido, angustiado, triste, encerrado, ensimismado? No. Hay personas como estos que les acabo de mencionar que no tienen una salud física envidiable. No. Tienen muchas carencias físicas. Pero wow, su corazón es libre, su corazón es grande. Y con un corazón libre nada los detiene. Jesús voltea y les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar pecados. Voltea, le dice a ese hombre, levántate y anda. Y él se levantó de su camilla y empezó a caminar. La gente se sorprende y se maravilla. Y al final de esta parte del Evangelio, léelo en tu Biblia. Dice que la gente se sorprendió de que Dios le haya dado tal poder a los hombres. Hablan en plural. Entonces, ¿quién perdona pecados? Sí, Jesús. Pero la gente reconoce que también hay otros hombres que perdonan pecados. No voy a hablar del sacramento de la reconciliación, que está muy claro que ahí está. Pero hablemos de cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras parálisis. Este texto es muy rico para que pensemos en el poder de la intercesión, de llevarle a Jesús, de presentarle a Jesús. Gracias a que estos hombres tomaron a este paralítico y lo llevaron a Jesús, recibió el milagro. Segundo, aquellos que no tenían ninguna limitación exterior, la tenían en su corazón al juzgar a Jesús. Al no abrirse, al no sorprenderse, al no aceptar la buena noticia. Tercero, el punto que Jesús le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y me imagino que este hombre inmediatamente en su corazón empezó a brincar, empezó a caminar, empezó a disfrutar la vida porque recibió el perdón. Y al final, que este perdón está al alcance de todos nosotros. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Qué es lo que a ti te impide ser feliz? En realidad, nada. Solamente falta que tú quieras. Solamente falta que tú desees. Solamente falta que tú llegues a la presencia de Jesús y que le pidas, sáname, cúrame o perdóname. Y pensando en el perdón y las limitaciones de esta vida, ya te lo he dicho y lo volveré a decir. ¿Has seguido cuando visito los nursing homes, los asilos de anciano o personas que están muriendo, cuestiones naturales por la edad? Platicando con los viejitos, coinciden en una cosa. Lo que más se arrepienten no es tanto en las cosas malas que hicieron, sino en las cosas buenas que no hicieron. Que no te pase a ti, que no nos pase a nosotros. Hay algo que puedes hacer el día de hoy. Hazlo. No te limites, no te lamentes. No hay limitaciones para el corazón libre. No hay fronteras para el corazón que sabe amar. Helen Keller, Nick, Andrea Bocelli, Tony, todos ellos nos pueden hablar y nos enseñan que no hay discapacidad. La discapacidad no es física, la discapacidad es más del corazón. ¿Qué es lo que tú has estado dejando pendiente por decir que no puedes? No, todo es posible para quien cree. Y el verdadero milagro sucede primero en el corazón del hombre. Cuando tú te des cuenta que Dios te ama y que Dios cree en ti, por eso sigues vivo, porque Dios aún cree en ti, porque Dios cree que tú sí puedes mejorar, porque Dios cree que tú sí puedes alcanzar ese sueño. Cuando te des cuenta que tú sí puedes alcanzar ese sueño, verás que todo es posible para quien cree. El primer milagro sucede en el interior, cuando nosotros experimentamos la libertad. No dejes que el pecado te esclavice. No dejes que el miedo te esclavice. Confía en Jesús. Escucha su palabra. Y no seamos como esos fariseos que estando ahí presentes y que podían escuchar, que podían hablar, que podían caminar, pero sin embargo en su corazón no estaban escuchando, no estaban hablando y no estaban avanzando, ni en la vida espiritual ni en la vida fraterna, porque la discapacidad que ellos tenían estaba en el corazón. Muy rápidos para juzgar. Muy lentos para amar. Este Dios del amor, de la misericordia, del perdón, este Dios que nos libera, este Dios que nos restaura, este Dios que nos ama y que cree en nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pudiéramos hacer una lista de nuestras discapacidades. Yo no canto bien. Yo no puedo ver bien. Necesito lentes. Yo no soy muy bueno para los deportes. Yo no soy muy bueno para... ¿Qué te parece si hacemos una lista de lo que sí podemos hacer? Haz una lista de las cosas que sí puedes hacer. Y date cuenta que si en tu corazón tú quieres, puedes. Si tu corazón es libre, no habrá nada que te pueda detener. Eres libre para amar. Eres libre para ser feliz. Eres libre para experimentar el amor de un Dios que además de amarte, cree en ti. Que tengas un excelente día.